¡De vuelta a la realidad! ¡Hola! ¡Vamos a la realidad sin destino! ¿Qué tal? ¿Cómo hace la caca con Guis? Aquí comienza, pongámonos serios. Lunes 26 de febrero, ¿no? Sí, de febrero todavía, pero con un saborcillo a marzo, ¿no? Sí, yo creo que ya todos están como pensando en la vuelta a clase, en volver al trabajo, sacar las vacaciones, es hora de balances, es hora de reflexionar acerca de lo que se hizo en las vacaciones. Y en términos de contenido de nuestro programa, hoy día vamos a analizar eso, los que suben, los que bajan, quiénes ganaron este verano, quiénes perdieron este verano. ¿Ah, sí? ¿Eso finalmente? Sí, pues, sí, con bomberos. Como una tiranía de los temas. Si usted no llega, amigo mío... Pero yo tengo mi pauta, mira, aquí está. ¿Pauta propia? Tengo mi pauta, tengo breves panoramas de lunes, panoramas destacados en pónganos serios, noticias, noticias importantes. Sí, tiene razón, es que bombero, bombero, ¿Felipe Avelino? Eso es lo que te cabe decir, ¿no? Yo tengo efemérides. Un día como hoy, pero de 1554... ¿Volvimos a la radio de los 90? Incluso más atrás. Incluso debería de los 70. Breve notas. Radio minería. Lautaro vence a las tropas de Francisco de Villagra. ¡Grande, Lautaro! ¡Vamos, Lautaro! ¿Qué habría sido de esta patria sin ti, Lautaro? Lautaro 2, Francisco de Villagra 0. Ahí tienes, Francisco de Villagra. Venías de buena familia, pero no sabías pelear. Te faltó calle acá en la Araucanía. Años después a Lautaro le cortarían los brazos. Y el pene. ¿Sabías eso? Los castranos. Ah, también. Sí, dato histórico. Baradit me lo dijo. Baradit me lo dijo curado. ¿Pero la castración es química? No, castración de río, material. A sangre pato. Lo que es cuchillo caliente. ¿En los cocos? Ardiendo. ¿En los cocos? No, no, primero lo que es la trompa. ¿Cómo se llama? La carnosidad. Y a posteriori, el saco. No, a todos los que estaban. Algunos los que estaban vivos y a otros los que estaban ya muertos. Pero siempre estaba su humillación. Que viene de tiempos medievales, recordemos la película Corazón Valiente. Cuando le cortan el pilín a Mel Gibson. A William Wallace. A William Wallace. Cómo grita ese hombre en esa parte. Oye, qué bueno que la efemería te dan para temas de conversación. Sí. Un día como hoy de 1561, se funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bonito. Donde se dice están las mujeres más hermosas de Latinoamérica. Sí, pero es un cliché. Es como cuando se dice que Chile tiene el segundo himno más hermoso del mundo. Son esas falacias como que quedaron en el tiempo, pero no es real. Cualquier persona que ha viajado un poco más, se da cuenta que en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, no están las mujeres más hermosas. Yo fui a Santa Cruz de la Sierra y había de todo. Había de todo. Había más o menos. Sí, de que hay mujeres lindas. Hay, como en todos lados. La belleza no es territorial. Qué bueno que con la efemería tienes una opinión para cada efemería que tengo. Agregas algo. Es que si no hablamos nada después de la efemería, amigo. 1936, en Alemania, Adolf Hitler implementa un nuevo modelo de vehículo. El escarabajo. Práctico y de bajo costo de la Volkswagen. Así es. ¿Saben lo que significa Volkswagen en alemán? Sí. El auto del pueblo. Vehículo del pueblo, sí. Mira, sabías. Son varias. Bueno, Volkswagen está entre las empresas que nos dejó el nazismo. Como Siemens, por ejemplo. Siemens también tiene relación con el nazismo. Siemens. ¿Cremita? Siemens. ¿En la crema Siemens? Siemens. Es una empresa de tecnología. Nunca tuve visto un celular o algo, Siemens. Ah, la de Siemens. La otra es Siemens. Sí, claro. Para bebés. Simons. Todos nos aplicamos un talquito a Simons. Simons. Alguna vez una cremita para los pies. Ah, pero este es Siemens. Este es Siemens. Sí. Un día como hoy, de 1802, nace el escritor francés Víctor Hugo, autor, entre otros libros, de Le Miséreble. Que fue llevado al cine. Al cine, al teatro, en innumerables oportunidades. Yo tuve la ocasión de ver la obra de teatro en Londres. Ah, qué maravilla. Regular. Otra cosa. No, no me gustó. ¿Por qué? No, es que estaba en inglés y no... Ah, pero... No entendimos. No, pero tenía sido buena. Pero amigo, entonces... No, si las limitaciones son mías. Pero la vi, se veía bonito, las vestimentas, los bailes. Pero está como una señora evaluando una película. No, la imagen es bonita. No, la imagen es bonita. Bonita la imagen. Y el papel que hacía él, ¿cómo se llama? El papel que hacía él, bueno. Me gusta ver los animales. Me gusta ver los animales. Cuando los viejos, cuando los viejos critican las películas. No saben de fotografía, de interpretación, de que vos, no. Para ellos siempre la imagen. Y el papel que hacía. Me gusta ver la imagen. Los pájaros volando, bonito. No, y los efectos. Cuando ya intentan hacer una crítica un poquito más aguda. No, y los buenos efectos. Buenos efectos. Buenos efectos. Y el concepto de jovencito todavía se usa. El jovencito de la película. El jovencito de la película. No, y el malo. Cuando ya no se entiende los matices de Malta. No, el malo. El que este era el malo de la película. Sí, porque esa persona que estás describiendo... Estoy escuchando a mi padre. Estoy escuchando a mi padre. Porque tu padre, claro, no... Las películas que él ve, los villanos... El malo. Tienen un solo lado nomás. El malo y el bueno. Claro, las películas más complejas, que como el ser humano, tiene distintos matices, no... Tu papá no llega a ese análisis. No, no. Posible. Y el jovencito de la película a veces no es joven. Pero es el jovencito porque es el héroe. Claro. ¿Qué más tienes? Un día como hoy nace Nacho Cano. Músico español, fundador de Mecano. Canciones como Siete de Septiembre, entre otras. Sí, ahí yo desconozco. ¿No conoces a Nacho Cano? No. O sea, el grupo Mecano lo conozco. Y Nacho Cano es el de pelo largo, que está con unos teclados. Un ícono, un ícono de los 80. No. Como no es mi época. Pero lo valoro, ¿eh? Como persona lo valoro, de verdad. Lo valoro y sabes que de verdad su legado ojalá permanezca por siempre en nuestro planeta y en nuestra memoria. Pero no es necesario que te mantenices tanto también. Pero si no lo conozco. Puedes no conocerlo. Pero lo respeto. Pero buscan a Nacho Cano. Como persona lo respeto. Hoy tiene unos más de 50 años. Está retirado de la música así masiva. Hace música instrumental, electrónica. Y tiene una academia de yoga. ¿Aca en Chile? No, pero en España. Ah. Donde la mayoría de sus alumnas no les perdona la vida. Yo no me di cuenta de eso en una entrevista que lo vi. Y él hablaba de sus alumnos y dije, ah, se las tiene que comer a todas las alumnas. No les perdona la vida. No les perdona la vida. Mira, fue elegante el término después de todo. Pero no es que las mate. Un día como hoy, de 1984, nace Natalia Lafourcade. Linda, chiquitita, bonita, me gusta. No está tan chiquitita y así. No, pero de tamaño, de estatura, es pequeña. Es como Bruno Mars, debe medir un metro cincuenta y siete, quizás un poco más tacuaca. ¿Y cuánto talento ha producido? Va para vieja chica, sí. Va para vieja chica porque hoy día está cumpliendo treinta y cuatro. Treinta y cuatro años. Sí, treinta y cuatro años, pequeña, pero talentosísima. La vieja chica, sí. Un día como hoy. Ah, no, y ahora muertes. Un día como hoy. Desfunciones. Desfunciones. ¿Por música de desfunciones o triste? Una música triste o quizás más. ¿Sabes qué, bomberos? Una música más... Pero mírala. Ya ves que quizás nos da tanta pena porque es alguien que murió hace tantos años. Pero una música nostálgica. Por último, nostálgica. En 1811, un día como hoy, Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno. Ya está, viejo. Siempre me quedó ese nombre. De los libros. Mateo de Toro y Zambrano. Sí. Es que uno lo hacían memorizar. Claro. Y Mateo de Toro y Zambrano, uno... Y también a veces hacían... Pedrasta. Memorizar. ¿Dice? Pedrasta, confesos. Paradísmelo con tu curao. Confeso. Pero a él lo eligieron presidente de la Junta de Gobierno de la primera Junta. Ya viejo. Entonces cuando murió, años después, más viejo todavía. Claro. Mateo de Toro. ¿A qué edad murió? Viejo. No, no, no. No se consigna. No se consigna. Y un día como hoy, tú que eres comediante, ya ha sido, este debería competir. ¿Bill? Bill Hicks. Señor Bill. Bill Hicks, ¿sabías? Por supuesto. Bill Hicks. A los 33 años. La edad de Cristo. 34 iba a cumplir. Iba para los 34. Sí, pues si tenía 33, iba para los 34. Iba para los 34. Sí. Y murió el comediante Bill Hicks, que era... Y él se jactaba de eso. O sea, se jactaba de fumar y en su show decía, Juan, si me muero, me muero. Y se murió. La muerte no lo perdonó. Pero no fue a los pulmones. Y fue un cáncer al páncreas o al hígado. Si mal no recuerdo. Pero él... Y era un tipo loco en el escenario. En el último tiempo ya tenía una rabia, un odio al público. Y puteaba a la gente, se paraba arriba de las mesas. Sí, he visto videos. Pero... Ajá. He visto videos. Sí. Interesante, hay harto material en YouTube. Hay un documental también en YouTube. Sí. Como de una hora. Hay dos documentales. Uno que está muy bueno, que está hecho como con fotografía. ¿Quién podría decir al Bill Hicks chileno de los comediantes, Sergio Freire? No. No. Sergio Freire tiene un estilo mucho más light, de otro tipo de humor. ¿Quién? ¿Qué... ¿Masivo? No sé, no, no creo que haya nadie como Bill Hicks. Ni siquiera se compara. Nadie siquiera que se le compare a Bill Hicks. Pero tenía unos textos muy ácidos, muy buenos. Y... Yo lo he medido, tengo un cuadro de Bill Hicks. Yo me engrupí con Bill Hicks cuando partí. Tengo un cuadro de Bill Hicks en mi línea. Sí. Bueno, falleció un día como hoy. Bill Hicks. Una tristeza. Bill Hicks. A propósito de comediantes, que vaya para Sergio Freire. Un gran abrazo y un sinfín de parabienes. Espectacular, Sergio Freire. Yo soy Ateba, pero agradezco a Dios poder compartir... Está muy bien. Poder compartir escenarios y... Y digamos, vida con Sergio Freire. Y un día acá que lo iban a entrevistar y no quisimos. ¿Por qué? ¿Te acordás? Porque tú elegiste a Paloma Salas. No, yo dije Sergio Freire o Paloma Salas. No, pues no dieron a elegir. ¿Te acuerdas? Sí, yo elegí Sergio Freire. O Paloma Salas. No, pues si tú y Feña votaron por Paloma Salas. Y vino Paloma Salas. ¿Y tú votaste por Sergio Freire? Por Sergio Freire. Y nos perdimos a Sergio Freire acá, a fotito con Sergio Freire, que hubiéramos subido ayer. Como mucha gente que subía en Instagram, en redes de fotos con él. Sí. Entre los que me cuento. Yo también subí una fotito. No quise quedarme al margen. No, tremenda rutina. Tremenda rutina. De lo mejor que se ha visto en el último tiempo. ¿Se podría decir que fue el mejor de Viña del Mar? Sí, sin duda el mejor de... ¿O en cuanto a estándar? ¿O en género estándar? Sí, sí, sin duda. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Festival de Viña, vamos a hablar de lo que pasó este verano que ya finaliza. Y así comenzamos. Pongámonos Serios. Con Nirvana. Pongámonos Serios. Cuarto contenido. Seguimos. En Pongámonos Serios. 18 con 16 minutos junto a Felipe Avello. ¿Qué tal? Feña Salinas se quedó de vacaciones, ¿ah? Se supone que eran... Bueno, se supone que eran... Era una semana. Nos equivocamos. Se suponía que retornaba hoy. Claro. Pero son dos semanas. Dos semanitas. Pero este grupo se ha ido afiatando con el tiempo, la igualidad nos está dando muestras de apoyo, Bomberos ha caracterizado por mejorar su trabajo. Lo ha mejorado ahí, incerechendo. Ha mejorado tu torpe entendimiento, lo ha ido mejorando de a poco. Muchas gracias, amigo. Para eso estamos. ¿Ves que es bonito también partir reconociendo el trabajo del otro? Por supuesto, muchas gracias. Y en los controles, una mula. Y nos faltó Bitoco, Bitoco Pijamas, que hoy día no va a estar viéndolo en el WhatsApp. Tenemos que ver qué vamos a hablar en el WhatsApp y quién va a controlar esa parte. Porque eso lo hacía Bitoco Pañales. Bitoco Pijamas y Nostoidia. Oye, Bombo Fica fue el líder en cuanto a sintonía de este Festival de Viña. Lo que indica exactamente que la sintonía no siempre es irónimo de lo mejor del show. Pero yo creo que en términos personales, él tiene que estar muy contento por ser el pick. Yo creo que... Con su infinita soberbia. Infinita soberbia de FECAS. Yo creo que fue uno de los grandes perdedores del Festival de Viña. Y del verano finalmente, en términos artísticos. Y de la última década. O sea que es una persona que tuvo tantos triunfos y que lo haya sepultado así. De esta manera. Pero habla bien, Puguan. Pero habla bien, Puguan. Habla sin miedo, Puguan. Habla sin miedo. No, solo fue un traspié. Solo fue un traspié que tuvo, pero su calidad es innegable y eso no está en discusión. Y el espectáculo que hizo fue muy bueno. ¿Lo viste? Lo vi. Lo vi. Fue bueno. El espectáculo no fue bueno. Él con su calidad de humorista, por supuesto, sigue estando entre los más grandes de Chile. Por ejemplo, habló... Pero sin duda mermó todo lo que venía haciendo. No solo por el show, sino por las reacciones a posteriori, por las declaraciones con Kramer. ¿Qué estará haciendo Bombofica en este momento? Tomiéndose una siesta, probando libritos. Comiendo una sandía. Comiendo una sandía con harina tostada. Yo creo que está comiendo una sandía. Estará cocinando. Con bermuda. Picando leña. Oye, ¿sabes qué? De eso vamos a hablar en este programa. ¿Qué estará haciendo Bombofica? Yo creo que Bombofica... Solamente vamos a hablar de eso. Sí. Bombofica tiene que estar comiendo una sandía en su casa. En el patio. En el patio. Claro. Short, bermuda, floreada. Chalas. Chala, por supuesto, chala. No, a patas. Te encargo los sabañones. A patas. A patas, a patas. Una polera... ¿Qué suena? ¿Qué música suena? ¿Qué está sonando? En la cocina. La radio. Yo creo que más que en el patio está como en la logia de la casa. Está en la logia de la casa. Está ahí como allá al lado del lavador. En el patio está sonando Radio Podahual. Claro. Pero no la puso él. Está sonando cualquier cosa. Es algo normal. Una vida muy normal, cotidiana. A él no le gusta la música. Está la señora, está la señora adentro. Claro, y él está escuchando, comiendo sandía. La señora está en el living con visita. Está leyendo. Sí. ¿Él? No, la señora está con visita. Está con una amiga. Y él saludó nomás, saludó al general y se fue y se entró a comer sandía. O sea, tú dices, tú postulas que Bombofica está en una especie de ostracismo en la logia de su casa. Sí. Analizando un poco todo lo que ocurrió en el festival de guiño. Comiendo una sandía, botando las pepas así. ¿Al suelo? ¿Botando las pepas al suelo? No, las trata de botar al plato, pero rebotan. Rebotan. ¿Y después esas pepas las recoge o las deja ahí? No, las deja ahí. Las deja ahí. La enana va a... No, pues amigo Fica. Limpiemos un poquito, vamos a estar ahí botando las pepas al suelo. Y está revisando el teléfono. Está peleando. Con Marina Montero. Por teléfono. Claro, como que se recriminan mutuamente. Están peleando por WhatsApp. Willy Benítez, cero importancia, no... ¿Qué estará haciendo Willy Benítez? Acostado. Acostado, hoy día amaneció con dolor de... Una asiática. Hoy día amaneció con dolor de espalda y está acostado. Y viendo su presentación, orgulloso. ¿Orgulloso? No, no se cuestiona. Es simpático Willy Benítez. Sí, él no se cuestiona. Yo creo que trabajando un buen libreto quizás... Porque él es simpático. Simpático. Es como cómico, es gracioso de ver. Rafa Ranea, ¿qué está haciendo? Descansando. Piscina. ¿Piscina en la casa o piscina pública? No, yo creo que está en su casa. No está en la piscina de tu padre. No, no está en la piscina de su casa. Está en la piscina de su casa, en un flotador. ¿Leyendo? ¿Ludito? No, no lee. No creo que lea. ¿Por qué no? No, no creo. Lo noto como otro tipo de... De diversión, otro tipo de pasamiento. Sudoku. No es de lo que... Está resolviendo un Sudoku. Eso está haciendo. Y está en un flotador en la piscina. Sí. Tomando. ¿Está tomándose un traguito? Sí, tomándose un traguito. ¿Qué está haciendo Ciencio? ¿Qué está haciendo el Crespo de Ciencio? ¿Cuál era el Crespo? Había uno muy moreno, como que nada más de estar talado, ¿no? Que era como el desordenado. Sí, el desordenado. Había otro que era el líder, Christopher. ¿El de gorra para atrás? No, porque será otro. No, pero Christopher era el medio rubio. El otro, el de Jodasule, es como el segundo a bordo. Y hay otro que es uno Crespo. ¿Qué estará haciendo? Ese me tiene que ver que lo eligió Ricky Martin. ¿Qué estará haciendo Cion y Lennox? ¿Cuál era el... Lennox. El mastodonte. Lennox. Nosotros lo conocimos. Yo tuve... Adelante, Lennox. Lennox tiene que estar llegando a Puerto Rico y lo espera una cascada de cocaína en su casa. ¿Una cascada? Una cascada de cocaína. Por todos estos días que no pudo inhalar en paz. Oye, pero nos fuimos del tema. Estábamos hablando de los grandes perdedores y ganadores de... Sí, pero está mejor este tema. Está mejor. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué está haciendo ese de Ciencio? ¿El crepo de Ciencio? Yo creo que está... ensayando. ¿Y Schuster? ¿Qué estará haciendo Schuster? Viendo su presentación. ¿Por quinta vez? Por quinta vez. Mal ahí, me equivoqué en el paso. No, levanté el brazo. Toda la ala peluda. ¿Cómo se estila actualmente? ¿A la peluda, a la pelada, el largo del pelo axilar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde debe llegar? Parece que la tendencia... ¿Hasta dónde puedo llegar? La tendencia actual es depilársela. Pero a mí no me gusta. No, yo creo que es antinatura. De hecho, es antinatura... Es antinatura. ...porque esos pelos te protegen de lo más sensible que es la piel de este sector. Para la mujer también sería antinatura, entonces. También es antinatura, claro. Yo tengo un rollo aquí en la... Tienes como un dreadlocks. Tú de repente cuando levantás y se ve como un dreadlock que se te hace y una especie de parar... O rasta, como comúnmente se la dice. Sí, es que nunca... Es rasta. Ni como que hay que ir en el ala. Es que esta zona... Esta zona yo la tengo muy poco intervenida. Muy poco intervenida. Pero eso, ¿sabes por qué pasa eso? Porque cuando te pasa el desodorante, se te va enrollando. Yo no soy desodorante. ¿No usas desodorante? No. Esta zona ha sido muy poco intervenida. Es como el Amazonas de mi cuerpo. Muy poco... ¿Y por qué tiene ese dreadlock ahí? Por puro el rollo. Es como una trencita... ¿Por qué tengo un rollo? Es una trencita feria artesanal. Eso es. Pero mira ese sonido. Porque tengo un rollo. Y el rollo hace que se produzca eso. Esa trenza, mira. Tengo un rollo. Sí. Esta es de mi mamá. Ahí está. La trenza. Todos los socios tenemos un rollo. Todos los socios tenemos un rollo en la axila. Y se nos hace una trenza. Pues se puede transformar en tendencia en algún momento. Bueno, hoy nos hemos saludado a la vagualidad en el Twitter. Estamos completamente en vivo. 18 con 23 minutos. Solamente que hemos estado divagando por aguas turbulentas. Nos hemos referido a Bombofica, a la presentación de Sergio Freire. ¿La colombiana qué te pareció? No, no me gustó. Ya. No me gustó nada. No me gustó nada. A mí me gustó. Igual la vi, pero no me reí. No me reí, pero me gustó. Fue como entretenido verla, como hablaba. Eso no me gustó. Eso mismo no me gustó. Como comediante no me gustó. A mí me gustan los comediantes que andan desastrados. Así me gustan a mí. Ella andaba muy elegante. No era chistoso eso. A mí me gusta cuando los muertes andan desastrados. No, a mí me gusta que el comediante se vista acorde a sí mismo. Hay algunos que les viene el desastre, a otros no. No, a mí me gusta que el comediante se vista loco. Cómico. Si es cómico. Nada que ver que se vistan elegante. Eso no me gusta. Mira, discrepamos ahí. A mí me gusta que la ropa no tenga que ver mucho con eso. O sea, que el vestuario en el fondo no es lo que haga reír. A mí me gusta la cuatro dientes. Con las panties. La panty y los suecos. Eso es lo tuyo. Claro, esta persona se ve muy elegante. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Y vamos a preguntar en el 223-811-2050. ¿Qué fue lo que más te gustó o menos te gustó del Festival de Viña? Que al parecer este año tuvo más repercusión que otros. ¿Cómo quedan? ¿En qué basa ese juicio? Apreciación personal. No, casi no se puede. De que yo vi más el Festival este año. Casi no se puede conversar. Es que los últimos años como la gente estaba viendo menos el Festival. Y en términos de números, si queréis hablar un número. Y claro, la sintonía de este año y el año pasado similares. Similares. Por eso el año pasado igual, como Cartagena está volviendo a ver el Festival. Y se comenta en Twitter es tendencia. Siempre el artista que se presentó la noche anterior, hasta hoy en la mañana, seguía siendo Sayon y Lennox, tendencia. Cada comediante es tendencia. Freire, hasta la señora colombiana. Alejandra Azcárate. Sí, yo creo que... Pablo Lorreta en Twitter dice Don Felipe, Aca, menú de Tevito. ¿Qué nota le pone a las humoristas del Festival? Saludos, cámaros. Un 4. ¿En conjunto? Sí, les pongo un 4. ¿Promedio? O sea, el humor, promedio, 4. Sí, porque me gustó mucho Estefan Kramer, pero Fecas no me gustó. Por ejemplo, no me gustó la colombiana. Sergio Freire me encantó, me encantó Alison Mandel, y Jenny Cavallo también me gustó. Pero Fecas baja el promedio. Bajar tu promedio. Es como cálculo. Sí. Es como el hecho romano. Fecas es como el cálculo de los... Sí. Es como mi carrera, expresión de la ley. Pero ¿sabes lo que me pareció interesante de Alejandra Scárate? Es que por fin vimos un público que permite que el comediante se vaya desarrollando en el escenario, porque cuando partió, todos decíamos, ¿pero qué está haciendo? Entonces, ¿para dónde va esto? Todos teníamos esa duda. Afortunadamente la gente que estaba ahí en la quinta, que probablemente tenía esa duda también, esperó, esperó el momento, dejó que ella se vaya desarrollando como comediante y pudiera hacer su rutina completa. Cosa que no pasaba antes, con una caterva de micos, que ante el primer chiste, la pifia, la antorcha prendía, vamos a quemar al hueón, esa masa que llegó tarde la encefalización, a esa masa me refiero. Sí, pero no, pero ahora es un público respetuoso, un público que permite, que entiende, que entiende de qué se trata esto. Puta qué alegría me dio. Pero entonces la tradición de que el público sea llamado el monstruo, empieza a estar en peligro, porque el monstruo es así, el monstruo es no razón, el monstruo es cruel, el monstruo se devora a los artistas, por eso se llama el monstruo, por eso se llaman el monstruo. Claro, en ese tiempo. Sí, pero pueden ir cambiando ciertos paradigmas también, por una moda estar avivando a la gente que se comporten como unos mandriles, de manera monstruosa. ¿En qué sentido tiene? ¿Por qué no azuzar, por qué no quizás potenciar ese otro lado? ¿O no, bombero? ¿Tú qué opinas? ¿Tú que perteneces a ese público antiguo? Estabas pasando tan viola. Tenía miedo. No, pero queremos tu opinión también. ¿Qué te pareció el Festival de Viña? El Festival de Viña, los puntos fuertes en la música. Pero por favor, ¿podrías hablar como persona normal, no como un locutor de radio? Los puntos fuertes en la música. No, no, es como locutor de radio. Carlos Vives, me gustó harto. ¿Pero por qué dices Carlos Vives? Sí, porque estoy hablando como persona normal. Carlos Vives. No, habla normal, no como locutor de radio, eso es muy desagradable. Me gustó Carlos Vives, y en el humor... ¿Por qué? Estás bien pronunciado, Carlos Vives. Sí, Vives, muy bien pronunciado. No, porque estás hablando como locutor de radio. A mí me pareció demasiado positivo, Carlos Vives. Yo soy un poco más nihilista. Soy un poco más nihilista en mi vida, necesito esa cuota de tristeza, de lamento, de tragedia. Pero él es positivo de verdad. Pero un güeyón tan positivo... Pero él es positivo de verdad. ¿Sabes qué? Me cagó el día, güeyón. Me cagó el día Carlos Vives. Genuina. Genuina su optimismo. Oye, güey, se me apareció de la nada. ¿O estaba invitado al Festival de Viña? No, pues lo invitó Carlos Vives. Pero él le pagó los pasajes. Y hay otro más, otro jovencito. Sebastián Yatra. Y lo invitó también. Sebastián Yatra, sí. También conozco su canción. No es tan querido Sebastián Yatra en el mundo del reggaetón, porque es muy cuico. Ah, sí? Y la idea es que sean... Ojalá el reggaetonero... Claro. Ojalá que esté cojo por un... Es una zarandaja humana. Ojalá que esté cojo por un... Un valeo. Por un postonazo. Vamos, vamos. ¿Dónde? El 18 con 19. No te sentirás playa hasta que conozcas el new Citroën C3. En su versión es tono y bitono. Con Isine Airbump full conectado con pantalla táctil y mirror link. Además de las versiones con Connected Cam. Conécelo en Citroën.cl. Volvemos en breve. Ya pongámonos serios, Felipe Abelino, Bomberil y Edo Canicas, haciendo más grata tu tarde. Gracias. Maestro Cariola. Se van. Estamos de vuelta en el Pacámonos Serios, junto a Bombero, en Los Controles, Aka, DJ Mula. Y junto a Eduardo Carrasco. No, bro. Aka, Canicas. Nosotros me dijeron Maestro Campana. Ya no fue que no tiene nada que ver, pero me causó tanta gracia. Seguimos a Pongámonos Serios, conversando hoy sobre un variopinto de temas. Y el otro día escuché uno también, ¿cómo es que era Maestro Canicas? Derivado de Maestro Canicas. Maestro Canoa. Maestro Canoa. Camote. Maestro... ¿Cómo se llama este pajarito? Canario. Maestro Canario. Maestro Canario. Me gustó ese. Edo Canario. Sí. Hoy día tenemos Jam de Magia, día lunes, a las 21 horas, en el Teatro Pata de Cabra, entradas agotadas. Así que, adivinen qué. Vamos a abrir otra función el día miércoles, a las 21 horas también. La magia, la magia está creciendo en este país. Y sigue. Porque lo último que necesitaba era una risa socarrona al final de esa consigna. No, que me enternece la pasión que le pones para con esa arte. Menor. No, para esa arte de entretención que es la magia. Claro. Oye, y... ¿Vamos al Twitter, amigo? ¿No vamos a interactuar con la gente? Interactuamos con la gente. Vamos, Felipe. Vamos a interactuar con la gente. Interactuamos con la gente. Y después te quiero contar una historia que me contó Alfredo Alonso, ayer. ¿Ya? Alfredo Alonso es el casi dueño del Festival de Viña. Sí, porque él trae a los artistas, él trae a los contactos. Él trae a los artistas de Viña, porque Viña el organizador es Televisión y la Municipalidad. Pero el que trae a los artistas es Alfredo Alonso, la productora de Alfredo Alonso. Alfredo Alonso que fue animador de Televisión, Lunatico desde los años 90, el guitarrista. Lunatico era donde salía la licenciada Tetarelli, ¿o no? No, ese era el sótano. Pero un programa simple. Lunatico era con el Waffen Salida. Pero primero fue con Alfredo Alonso. Ya. Alfredo Alonso también tuvo un programa con otro viejo, uno que era actor, con un viejo que era actor, y que decían, ¡no me diga, no me diga! Y mostraban... Sí, sí, el pato... Estrabosqui. El pato Estrabosqui. Y mostraban videos de chascarros. Esto es una televisión pre-internet. Sí, TV Condoro, Nay. TV Condoro. Y antes, Alfredo Alonso había tenido el grupo Al Este, que tuvo canciones como... Hay un límite que rompe el deseo. Y hay otra más que tenía, pero que no fue tan conocida. Pero esa otra que se sigue escuchando hasta el día de hoy. Y a Alfredo Alonso... Siempre que se dice la palabra límite, siempre que hay un límite, uno recuerda esa canción. Sí. Y ahí está poniéndola bombero. Ahí está. Con sus infinitas limitaciones. Con un retraso de cinco segundos. Y a Alfredo Alonso, cuando el día que fue a Europe, él lo llevó hasta el escenario. Entonces la imagen que aparece en Europe, aparece él atrás. ¿Ya? Y yo le pregunté, oye, ¿por qué apareciste detrás de Europe? ¿Te gustaba el grupo Europe? Y me... Como que hizo una pausa y me dijo, sí, bueno. Sí, bueno. Lo que pasa es que el año 89, cuando ellos vinieron, la primera vez, yo no tenía plata para ir. No tenía plata. Y con dos amigos más, hicimos puta, una vaca, macheteamos y juntamos plata. Y fuimos con mis dos amigos. Mi amigo Alfredo Levín y mi amigo Carlos Figueroa. Hoy Alfredo Levín es un destacado comunicador. Especialista en rock. Especialista en rock. De Guam TV. Carlos Figueroa es el director musical del Festival de la Canción de Viña del Mar. Mira. Y Alfredo Alonso dijo, y yo soy Alfredo Alonso. Y se escucha esta canción. Súbela. Súbela. Es como una historia de superación. Eso me contó él en dos segundos. Y lleno de orgullo, por supuesto. Lleno de orgullo. Con ojos, con lágrimas. Está ahí detrás de Europe. Y ahí me contó esa historia de superación. El año 90 no tenía plata. Y hoy dice el dueño del Festival de Viña. La ilusión. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Y en el Twitter, arroba 40 Chile, oficial. ¿Te gustó el Festival de Viña? Los que suben, los que bajan, tu opinión. Quiroz Wunster en Twitter dice, el próximo año veremos al maestro Abelardo o al maestro Cárcamo en el Festival de Viña. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Bueno, las invitaciones empiezan como de septiembre en adelante. Pero primero hay que definir. Tienen que definir. Yo te me he metido en la industria, ¿eh? Por lo que estoy viendo. De partida nadie nos ha invitado. Por lo menos a mí. Nadie nos ha invitado. Nadie nos ha invitado. Y aparte hay que ver, porque cada ciertos años se licita el canal que va a organizarlo. Y este año finalizó Chilevisión. Los cuatro o cinco años que tenía. O más, creo, ocho. La cosa es que este año, nuevamente, se entra a concurso. Y está compitiendo mega con Marta. Posibilidades de él, ese canal, llevarse. El festival, porque tienen más plata. TVN está postulando también. Yo creo que en TVN tendríamos más posibilidades nosotros. Canicas. En TVN. Tendríamos más posibilidades porque, claro, la producción nos quiere harto. Sí. La producción en TVN. Si les paramos el festival del nuevo, se lo paramos nosotros. Entonces ahí la producción de TVN nos querrían. A nosotros nos convendría eso. Y en el WhatsApp vamos a preguntar eso. ¿Qué artista en cualquier rubro, área, debería participar en el próximo festival de la canción de Viña del Mar? En el WhatsApp, más 569-58792-865. Va a estar bombero en ambas funciones. WhatsApp, teléfono y controlando. Christopher Carroca en Twitter dice, lo peor del festival, el collage a Miguel Bosé. Que ni siquiera se llevó, porque no cabía en la parte equipaje. Así que lo dejaron acá. ¿Pero qué no cabía si no lo quiso llevar? No cabía y la producción del festival se va a encargar de enviarlo a su domicilio. Si él no lo quiere. ¿Cuál sería su domicilio, señor Bosé, para enviarle este collage? Yo creo que no se lo quiso llevar. ¿Quién se va a querer llevar esa weá también? ¿Dónde la ponía? Al final le fue un estorbo. Y eso lo hicieron muy a la rápida. Y eso lo hicieron muy a la rápida. Y ahora que la aerolínea hace natado y cobran más por el equipaje. Sí, ahí está el negocio ahora. Pasajes low cost, pero te cobran hasta el agua. Entonces hace que uno viaje mucho más ligero, pero finalmente eso es más incómodo. Yo, por ejemplo, cuando viajo, viajo con el mismo bolso, van las cosas de trabajo y mis utensilios personales. Entonces de repente digo ya menos ropa, menos ropa interior. ¿Dónde las cosas de abajo? Claro, entonces llevo un bolsito nomás, un bolsito de mano. Pues tú cuando viajás, viajás por un día, dos. ¿Para qué necesitas equipaje abajo? Pero a veces llevo útiles de aseo. ¿Pero qué útiles? ¿Qué tanto? ¿Qué llevas de útiles de aseo? Peineca. Un bidón, un bidón de soda cáustica. No, llevo peine, llevo jabones. Es que hay que optimizarlo despacio también, por amigos. Llevo enjuague bucal para la tufa. Claro, pero hay envases de enjuague bucal pequeñitos. Llevo un set de corta uñas grande, chiquitito, para los pies. Lima. ¿Por qué no te cortas las uñas antes de viajar? Y así te ahorra el set de corta uñas. Llevo también para ducharme y no lavarme el pelo a veces. Gorra de baño. Pero gorra de baño hay en todos los hoteles, amigo. No sabes viajar. No sabes viajar. Prefiero llevar mis cosas. Preservativos también. Prefieres usar tu gorra de baño. Sí, preservativo. ¿Pero el preservativo puedes comprar cuando llegues a destino o vas a fornicar en el avión? Si en estos vuelos nacionales es imposible sentarse y vas a ir a fornicar al avión. Yo llevo muchos preservativos. Porque me pongo el preservativo y se me baja. ¿Se pone doble preservativo, amigo? No, pues me pongo el preservativo y se me baja. Ah, y ahí queda gualeteado. Entonces tenés que sacarlo y botarlo. Sacarlo y usar otro preservativo. Entonces digo, si son los preservativos los malos. No es que no me funcione el lápiz, son los preservativos. Y se le digo a la persona con la que... A la ocasional pareja. Oye, vamos a llamar... ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué tal? Buen día. Hola, hablas con Tabata. Vamos a un viaje con mi hermano y mi marido y mis hijos, Camila Viña. Tabata. Bienvenida al Pongámonos Serios. Saludos para tu familia. Muchas gracias. Primera vez que llamo y siempre la escuchamos con mi marido. Entonces merece el cántico típico de este programa, señores. Uno, dos y tres. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades porque llamó! Muchas gracias. ¿Y ustedes ya están finalizando las vacaciones? ¿En qué andan? Venimos de la... De la boca de Rapel, de la casa de mis suegras. De la boca de Rapel. Me llegaban a mí. Por allá vamos, para no ver. Ya, pero ya van a casita ahora. Sí, vamos a caminar a casita. Vamos en Casa Blanca. ¿Y los niños cuándo entran al colegio? El cinco. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y el bebé se va a ir al colegio y tiene recién dos meses. Pero sería bueno que vaya, ¿eh? Sería bueno que vaya también porque... Sí, mientras antes, mientras antes, mientras antes se empiece mejor. ¿Para que se acostumbre? Para que se vaya acostumbrando. Dos meses, imagínate. ¿A qué edad es conveniente? Yo, por ejemplo, pasé el tiro primero básico. No estuve en jardín. No pasaste por kinder, pre-kinder, nada. Nada. Ay, yo creo que de kinder, más hacia arriba, pre-kinder. Para regalonearlos más. ¿Pero él está pre-kinder también? Sí, está pre-kinder. Y también hay unos sistemas que para que los niños estén ahí y los ponen a ver tele. Yo no fui a un jardín infantil y vi que a los niños le estaban viendo tele. Las noticias. Sí, sí. Niñitos de cuatro o cinco años viendo las noticias. No, le tenían cualquier cosa, ¿no? Otro sistema. Otra cosa. Viendo las noticias. Amiga Tabata, ¿qué opinan sus altos y bajos del Festival de Viña? Vamos con tu análisis. Mira, yo no lo vi mucho, la verdad. Lo escuché de la pieza porque estaba con la guaguita en la pieza. Ya. Pero escuché una parte muy buena de Freire, creo que fue. Sí. Sergio y Freire. Cuando le di a las gracias por los aplausos que se transformaron en pañales, yo también quería eso. Te identificaste con eso. Claro, con eso fue que fue muy bueno. ¿Tú sabes qué a Sergio Freire fue el que le pagaron menos de todos los artistas del festival? El que menos recibió plata fue él. 80 palitos bombofica. Y a él le pagaron 8 millones de pesos. Confirmado, ¿no? No, pero muy repetido ya. ¿Bombofica? Sí, muy repetido, carra, hasta lo mismo. A ver, estuvo, bueno, también un poquito de la, lo que se llamaba, la de cabra, la de cabra, no recuerdo. ¿Y en Icavalo? En Icavalo, sí. ¿Tú todo esto lo escuchabas nomás desde la pieza? Lo escuchaba, sí, me lo vi, lo escuchaba. ¿Y tu marido estaba en la otra pieza, en el televisor? Sí, estaba con mi suegra, mi hermano, estaba ahí todo, en el festival. Qué deprimente panorama. Ya, pues te queremos, amiga mía, un beso. Saludos a la familia, que les vaya lindo. Saludos a todos. Tengan a mano la plata al peaje para que no estén maniados ahí haciendo tacos, por favor. Ay. Ya el bebito no lo tengan al sol, al de dos meses, si iban viajando. Tampoco era perceneza. Tampoco era deprimente panorama, nosotros dijimos por agradar. Es que no encontré otra manera de cortarla, porque la instrucción tuya fue cortarla. ¿Viste esa instrucción? Sí, pero no diga las instrucciones que doy yo. Usted, capitán, dio la instrucción de cortarla. Es que era soporífero en el llamado, amigo. Era cotidiano, que también rescatemos la cotidianeidad. No, amigo, los números, los números son los importantes, los números. ¡Vamos con otro llamado! ¡Vamos con otro llamadito! ¡Aló! ¡Spider G! ¡Cañón, guarda con el cañón! ¡Aló! ¡Aló! ¡Conteste, conteste! ¡Aló! ¡Chononay! ¡Tucú! ¡Tucurú! ¡Tucurú! ¡Aló! ¿De dónde está llamando? ¡Nombre, ¿de dónde llama? Los caminos para mi casa ahora, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha un breve, un leve chillido, chirrido. Sí. A ver. Se escucha como... Apaga todo, apaga la radio, apaga... Un tono fax. No, no, así... Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí, mejoró. Ya, bacán. ¿Cómo estás? ¿Estás en tu automóvil? Sí, sí, que está... Bluetooth está medio malito. Bluetooth medio malito. Sí. Y Festival de Viña, ¿qué te pareció? ¿Lo viste? ¿Análisis? No podría decir qué es lo malo, porque vi lo que me interesaba, pero... Pero vi a Kramer y la verdad es que no... Lo encontré bueno, pero no sé si... No sé si es lo mejor de Kramer. Como que cuando meta a la señora me tiende a aburrir. ¿Y cómo metió a la señora? ¿Dónde? O sea, cuando se pone... Cuando la rutina... En la rutina incluye a la señora, que yo estuve con mi señora. Yo sé que era parte de una... Del súper papá que estaba viviendo, no sé si bien. Ajá. Pero no... No sé, como que no... Sí, lo que pasa es que mucha gente se identifica con esa rutina, es que hablan de... La señora, los hijos, el colegio. Claro. Sí. Pero hay gente que no tiene esa vida. Y la gente que no está casada, que no tiene hijos, también le pareció gracioso. O sea, no es que no sea gracioso, no es que no sea gracioso, pero... Meta a la señora en todo, así... Está bien que... Pero si la ama. Pero nadie la conoce. Pero si es su universo, amigo, su entorno, su vida. Puede ser, puede ser. Pero, por ejemplo, Edu Canicas también habla de su señora. Sí, pero... Para denostarla, claro. Pero habla menos, para... Para denostarla, habla de su... La limitación. No hace una rutina en base a eso. Pero igual está bien, Kramer es Kramer, el seco. Sí, yo creo que esto es todo lo mejor. Y lo único que no me gustó fue cuando cantaba la canción Despacito y le cambiaba la letra. No, claro. El pancito, me lo como con mermelada. Eso... O cuando cantas quizás, eso de quizás... Quizás, quizás... Sí, eso no me fue gracioso. Pero el resto, una bomba nuclear. Sí, pero esa hueá de... El pancito, me lo como con mermelada. Fome la huevo. Que también apunta a un público más infantil. ¡Fome! Igual no hizo... No sé, vos Freire, por ejemplo, ayer... Eso es bueno. A los chicos tiró un poco de garabato. Freire, güey. Esto que valora la gente, eso me carga, güey. Me carga la gente, güey. Que dice... Oye, qué bueno que se puede hacer reír sin garabato. Oye, dice... Aprendan a decir... Cálmate un poco. Pero escuchemos el argumento. Escuchemos el argumento. ¡Tontos hueones! Escuchemos el argumento. Por favor, amigo. Es que había niños, güey. Ni la idea es que se queden. Porque cada vez que empiezan a tirar muchas puteadas, las mamás se empiezan a ir con los cabrones. Que se vayan, güey. Si no es horario para niños también. Pero en vacaciones sí, güey. No, ni en vacaciones. Bueno, no es horario a las dos de la mañana, una de la mañana, no. Amigo, te vas a tener que cortar porque... No, esta puta que... No, amigo, estamos... Estás haciendo pasar radiado. Estamos actuando en una performance. Estamos actuando, pobre hueón. Oye, qué pasa. No, que me carguen ese comentario, güey. ¿Qué? El que lo ve los garabatos. Felipe, ¿y cuándo viña, güey? Cuando me llamen. Cuando me llamen. Yo tengo... ¿Calupa o chalupa? Sí, tengo la misma rutina de Olmue, le cambio algunas cositas y... Total, no la vio todo el mundo, así que... Ah, yo pensé que las quemaban allá. No, uno puede hacer la misma. Sí, la mejoras. ¿Por qué el edificio igual la cambió? ¿Cómo? Cuando hiciste la Olmue, la de Viña era distinta, güey. Ah, sí. Porque fue al año siguiente. Sí, la cambié porque... No me gusta mucho la ruta. El humor. ¿No te gusta el humor? ¿Ya no te gusta el humor, ya? Me encanta el humor. ¿Cómo no me va a gustar el humor? Pero es lo cotidiano. Qué imbécil. Ya, amigo, te mandamos un abrazo y gracias por participar con nosotros. Te queremos mucho. Aprendimos a quererte en este llamado. A pesar de tu opinión de que vamos a ser en garabato, y bueno, quizás se revisen garabato. Te queremos mucho. Te apreciamos y ojalá te vaya bien. A ustedes también. Chao, amigo, gracias. Te vas. Te vas. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. ¿Hay más llamado, bombero? Pero al regreso de esta canción, mira, Cypress Hill. Esto le gustaría mucho al señor Feña Salinas de vacaciones. De vacaciones. Volvemos. Por la música, güey. Por la música. Ahí está. ¿En qué está Feña Salinas? ¿En qué está Feña Salinas? ¿En qué está Feña Salinas? Volvimos. Quizás, quizás, quizás. Oye, hoy día en el Teatro Municipal de Las Condes, me encargaron de promocionar esto, hay un concierto, se va a desarrollar la ópera Gagmen. Gagmen. Del tenor gangoso Miguel Covarrubias. ¿Pero se puede? ¿Cómo se puede? ¿Es compatible un tenor con ese problema? O sea, por lo que entiendo yo, esto está en el marco de una gira, que ya lleva bastantes fechas a nivel latinoamericano. 21 horas. Gratuito. Teatro Municipal de Las Condes. La ópera Gagmen. Ah, por eso. ¿Qué otro panorama tienes? Solo ese. Solo ese. No te sentirás playa hasta que conozcas el New Citroën C3 en sus versiones tono y bitono, con y sin airbump, full conectado con pantalla táctil y mirror link. Además de las versiones con Connected Cam, conócelo en citroën.cl. Imagínate, estás en una fogata con un chiquillo o una chiquilla. Ahí los dos pasándola bien y te pide si tienes algo para comer. ¿Qué le dices a Bombero Edo? Eh, Maruchan. Agua caliente, tres minutos. Ah, y listo. Maruchan, este verano lleven tu mochila. Maruchan, la más rica, la número uno y con doce sabores para elegir. Búscalos en Facebook como Maruchan Chile. Vamos a una pausa, ya regresamos en el Pongámonos Serios. 19 con cuatro minutos. Hemos tenido un lindo programa hasta ahora. Sí, oye. Sin pelos en la lengua. Dentro de los que, las cosas tristes de este verano, murió el vocalista Los Ramblers. Sí. Los Ramblers es un grupo antiguo, antiquísimo, antiquísimo, del año 59. Ahí se fundaron. Y han pasado varios músicos de esa época, desde su fundación. Y el vocalista más clásico era Germán Casas. Ah. Germán Casas, que es conocido. Estuvo en el Festival de Viña, varias veces. Bueno, pero él no es el vocalista actual. El vocalista actual era un caballero que se llamaba Valentín... ¿Cómo que se llamaba? Valentín Fernández. Y hace dos días se pegó un pencazo, el bus donde viajaba, con un camión que estaba detenido. ¿Una micro? Claro. La micro donde viajaba, el bus. Se pegó un tortazo, con un camión que estaba parado en la vía de noche. Peligroso viajar de noche. Yo pienso en ti, Edu, que viajas tanto de noche, y a veces... Constantemente. Sí, pues... Iba sentado al lado del copiloto, del piloto, del conductor. Y tú cachai que siempre el que se la lleva peor es el que está al lado del conductor, porque el conductor en el momento de... Esquivar. Claro, en esos dos segundos, que ese segundo estaba a esquivar, y murió el caballero, un caballero mayor, más de 70 años, lo velaron y todo. Sí, bueno, en el festival varios se refirieron a su muerte, sí. Creo que Rafa Aranea pidió un aplauso, y Augusto Schuster también. O Schuster. ¿Qué se mete Augusto Schuster? Pidió un aplauso para... Y después dijo dónde están las mujeres solteras. Y eso, ¿sabes qué fue? Pero le dijo en la misma oración. Disonante. Pero dijo un saludo al Vuelta de los Ramblers, ¿y dónde están las mujeres solteras? Así es. Entonces eso me pareció como extraño, pero cada uno tiene también su estilo, va a recordar a los que partieron. ¿O no? Sí, no, es válido. Y los romances del verano, mostraban todo el rato en el Viña, a Augusto Schuster Rodríguez, con una niña que se llama... Es que yo me perdí eso, que veo memes y cosas, pero no sé de qué se trata. Él no estaba con la señora Prieto. No. Hace tiempo que ya no. Ya. Y ha estado con varios más, un mujeriego, un reconocido mujeriego. Julio C.C. Rodríguez. Periodista y reconocido mujeriego. Y ahora su última conquista es tan... Cata Vallejo es una cosa que no se puede creer. Sí. Es como bioluminescente. Eso es. ¿Quién se la come? Perdón el concepto. Misoginia, entrando a cabezazo al estudio. No, ya pasó, ya, mira. Mira, está... Hizo un ocupa. La misoginia hizo un ocupa acá en el estudio. No, ¿con quién mantiene un romance ella? ¿Con quién está? ¿Qué me importa, amigo? No sé. Si igual no tengo ninguna oportunidad. ¿No es lo mismo que esté soltera o...? Sí tienes. Sí tienes. Sí tienes. Se cruzó frente a mí. Porque estaba preocupada. Porque tú... Yo también estaba en ese mismo momento. Bueno, anoche soñé con Catalina Salazar. Creo que ha sido, por lejos, el mejor sueño que he tenido en mi vida. Desperté como enamorado. ¿Con la cosplayer? ¿Qué te hace la sueño? Terrible. Terrible sueño. ¿Tu matrimonio no está bien? ¿No? Nada. ¿Qué soñaste? Fue un sueño súper raro, porque me venía a buscar acá en la radio. Y nos íbamos... ¿A ver como una amiga? Claro, como que éramos muy amigos. Íbamos a cenar, y después íbamos a ver una película. Pero todos como muy amigos conversábamos cosas de hace mucho tiempo, y después yo le ayudaba a hacer un traje. ¿Me imagina que tú querías? Le ayudaba a surcir un traje que ella se iba a poner después. Porque tú en el sueño... Y después obviamente terminaba en una cosa, pero... Brutal. Brutal. ¿Qué? ¿Sexualidad? ¿Terminaba estando con ella? Sí. Y así con ella. Y así. Fue un sueño. ¿Y cuando despertaste? Estaba solo. No, estaba solo. Yo me desperté tarde y día 12 el día. Estaba solo. Y por un momento dije, ¡Oh! ¿Y si está haciendo el desayuno en este momento? Si no eres un sueño iría real. Y es verdad. Estaba en mi casa. Y ve el traje ahí. Y ve los hilos con la aguja. Claro. Y no. Al rato aparece Catalina, de Ríos Catalina, mi esposa, con una bandeja. Me trajo el desayuno igual. Pero no era lo mismo. No. No, pues ella también. Ella guapa también con sus cosas. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Son distintas personas. Muy bonita, pero repetida en tu vida. Eso es feo decirlo. Una voy a pensarlo y la otra es decirlo. Indolente. No, a mí me encanta ahí compartir todo ese sentimiento tuyo. Tanto por Cata Salazar, como por Cata Vallejo. Admiro profundamente su belleza. Y su displicencia también, porque nosotros pasamos por el lado. Y nada. Y ni saludó. No saludó ni miró siquiera. Y no ser como reconocidos. Yo no quería despertar, Felipe. No quería despertar. Te ha pasado que te da rabia despertar de una hueá. Y despertás por las cosas más estúpidas. Y desperté porque el gato estaba arañando ahí en la cama. Y se escuchaban. Me dieron ganas de echarlo de la casa. ¿No incorporaste el gato al sueño? No. A veces se logra eso, pero otras veces no. Claro. Y desperté. Cuando desperté con rabia, así, pero ¿por qué? ¿Y te cuidaste? ¿Te cuidaste el sueño? No tengo nociones de aquello. Pero mira la pregunta. ¿Qué hace? Animal. O sea, podrías dejarla embarazada. Oníricamente, sí. Y ella tiene, ¿cuánto? ¿22 años? No sé. ¿22 años? No tiene más de... Mayor de A. Mayor de A. Yo acá. No, así es mayor de A. O si no, hoy día en el sueño, le meten preso. Hoy día ya. Ya, pero no hablemos de eso. Porque estar escuchando a la familia de ellos y yo acá contando que ya sí. No. Un gran saludo a la familia. Salazar. A mí me gusta la prima que tiene. Fabiana. Fabivi. Fabivi. Que yo la llamaba, la saludaba, la conversaba. Y un día me dijo, oye, ya salgamos, pero a hacer un cosplayer. Y termines disfrazado de los locos Adams. ¿En un motel? No, en una sesión de fotos. Sí, vi. No salías con muy buena cara. Porque yo tenía una cita. No estar haciendo un trabajo con un cosplayer. Un trabajo manual. Una manualidad. La gente me decía, oye, ¿por qué hiciste eso? Yo, por ayudar. Pero la verdad, las cosas porque mi intención eran otras. Oye, y bueno, saludamos a la gente en el Twitter, arroba cuarenta chelo oficial con el hashtag pongámoslos serios. Pongámoslo. Felicitar a Evelyn Bravo, representante de este holding, locutora. Dos asientos. De Radio Agrijuane. De Radio Agrijuane. De Radio Agüel. Que estuvo sentada en el jurado. De Radio Corazón. Radio Corazón, Radio Corazón. Y fue jurado y con una destacada participación. Estaba Zion, Lennox, Evelyn Bravo. Y Evelyn Bravo ocupando, claro, efectivamente, los asientos de Zion y Lennox. Y el asiento que estaba destinado para las dos integrantes de gente de zona lo ocupaba los jeans de Erin Bravo. Que tiene unas caderas formidables. Y no, y lo hizo muy bien. Misoginia también eso. Gente, en vez de hablar de su desempeño, hablar de su cuerpo. Ni siquiera de su cuerpo entero. No, si la misoginia se instaló, hay que erradicarla nuevamente. Se va a la misoginia. Fuera misoginia. Fuera misoginia. Había estado lejana por varios meses. Sí. Y ahora vuelve a instalarse. No, fuera. No permitamos esto, por favor. Sale. Estábamos siendo un programa ideal. Sí, se está subiendo a la mesa. Sale, 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 seguimos. 2, 2, 2, 3, 1, 20, 50, y el WhatsApp más 5, 6, 9, 5, 7, 9, 2, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 9, sacas el hueón con voz, con voz cool. Mala tu WhatsApp de audio. Al más 5, 6, 9, 58, 79, 28. Sácalo. Vamos al WhatsApp. Es que Bombero es de esa escuela de locutores así, como juvenil, asqueroso. Yo creo que lo mejor de festival, a mi juicio fue el Kramer, y lo peor sin duda alguna es el tema de las gaviotas, que ahora se la dan a cualquier hueón que se le ponen en el escenario. Fome. Oye, si van a mandar audios que no estén los caros chicos atrás hablando y gritando. No es agradable. No, esto no es un programa familiar. Pero a lo mejor es inevitable. es una broma. Que vengan los niños que hay en la voz. La colombiana elegante, hizo la misma rutina que la chica guaya, pero sin ser vulgar. Freire y Kramer, Cracks, Bombo, Next. Ay, y tú, y esta persona, no sé, hace autocrítica. Cracks, Next. Next. No, pero fue sucinto. Mucha gente apelando a la elegancia de Alejandra Azcárate. No, a mí no me gusta. Pero si era una comediante, la risa hizo la lua. La risa, no la elegancia. Igual andaba con un vestido, parecía una princesa. De cara, misoginia, a ver, a ver, salen, salen, suelta al señor Abelinos, salen. De cara, eso no es lo más importante, ¿qué importa eso? Eso no es lo más importante, no tiene nada que ver. Hablas de la apariencia de ella. No, yo creo que el desempeño de ella, como comediante, estuvo bueno. Para mí fue seductor, me quedé viendo su propuesta, su performance. No me reí, no me nicoteo. En mi oficina. ¿Y la familia dónde está? En la habitación. Es que yo me toco mi tiempo igual, para analizar las rutinas, para ver, y más que nada, para aprender. Siempre el gesto de humildad, de aprender del otro. Sí. Ayer aprendiste tú, o tú no aprendes del resto. Sí, por supuesto que aprendí. ¿Te inspiraste? Sí. Es bacán cuando uno ve a un güey y se inspira, como, que ganas. Yo de él, por ejemplo, aprendí a fingir sencillez. Ya. Y un titán en un tono de voz, ese tono de voz sencillo, muy similar. Es, es de lo tuyo. ¿Cómo es el...? O es una mezcla ya que es imposible definir de quién es, que es como, de toda esta generación, club de la comedia, a la cual yo no pertenecí, por estar con estos viejos de mierda, en Coliseo Romano. Pero tú estabas con... ¿Con quién estabas tú? El tiznado. Con el tiznado. Estabas con Rudy Ray y estabas con Cachencho. Con razón no encajo. Si encaja, con razón no encajo. Si le llenáis todas sus cagas de locales. Si le llenáis los locales, po. Ya, la sencillez. Si le llenáis los locales, po. Falsa sencillez. Y yo también le lleno los locales. Sí. Por eso todos me tienen envidia y me copian desde hace años. Y creen que la gente piensa, ah, se está loco, está loco para cagarme, para dejarme fuera. Este es bueno, pero como está enfermo, sáquenlo. Si tú crees que no me doy cuenta la weá, ¿tú crees que no me doy cuenta? No, sencillez es lo más importante ante todo. Acaba de ser un personaje, por supuesto. Sencillez ante todo, y Sergio Freire eso. sencillo, cálido, carismático. Así el de la tercera lo titula hoy. El público se rinde ante el carisma de Sergio Freire. Y con cosas tan sencillas, a veces es el Jerry Seinfeld, tal como yo lo vaticiné, Jerry Seinfeld, chileno. ¿Qué tenemos acá en Twitter? Laurita Caramono dice, ¿habían estado con abstinencia de misoginia? Sí, sí, durante mucho tiempo. Vamos a seguir así, esto fue solamente un desliz. No nos juzguen. El de Ciencio y el Crespito, como que se le cae la mano. ¿Homofobia? Se le cae la mano. ¿Homofobia tampoco? Que no entré. Y entrando junto con la misoginia. Andan, andan, en un grupo eso. ¡Aló! Hola. Hola, hola. Baje la radio, por favor, por favor. Ya, estoy avisando por lo que baje la radio. Sí, porque se escucha un leve eco. Ya, ¿y ahora? Ahí se escucha mucho mejor. ¿Cómo están? Bien, 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 mamita. ¿Con quién hablamos? Con Andrea. Andrea, bienvenida al Cuchitril. Andrea, ¿cómo estamos hoy? Les escucha mal, ahora sí. Andrea, esa fuiste tú, que tiene un trastorno de personalidad. Sí, tengo un trastorno de personalidad. ¿O hay otra persona ahí? Hay otra persona. Hay un inverbe ahí. ¿Tu bendición? Mi bendición. Soy mamá luchona, sí. Mamá luchona. Sí, mamá luchona. Oye, ya que estaban pelando el festival, nosotros con mi peluola vamos caminando a un gol y coincidimos que lo peor, lo peor, o sea, lo mejor del festival, lo más chistoso fue Chuster. ¿Fue qué? Chuster. Fue Chuster, sí, de todas maneras, él nos hizo reír más que cualquier otro humorista. Uy, me dio cosas así de repente. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Porque, no sé, como que fue estante en el escenario, lo cantero que se puso con las cabras, el cuento que se cree, fue mucho más divertido que cualquier otra rutina humorística. No le creíste en el fondo. Porque le salió importado. No, no le creí, sí. Espérame, que la bendición se complicó, le voy a pasar al pololo. No, pero que el pololo se haga cargo si queremos hablar contigo. Sí, porque el pololo se haga cargo. ¿Aló? Danos, por favor, con tu polola. Al tío. Ya cabrón, el policía de la bendición. No queremos hablar con él, si no lo hubiéramos llamado a él. Saca cargo, ¿qué le cuesta? Entretenerlo ahí. Pero si nos estamos poniendo serios. ¿Y el pololo? Escúchame, ¿el pololo es el papá de la bendición? ¿Qué importa, huevo? Quiere el auto, quiere el auto. ¿El pololo es el papá de la bendición? Es el papá de la bendición. Somos papás luchos. Amos. Ya, entonces, ¿pero qué es lo que te pasó con Schuster? Pues nada, lo encontramos más divertido que cualquier humorista, mamá. Sí, se está burlando la actuación de Augusto Schuster. Sí, tan tan cero. No sé que no podemos hablar porque hay una persona que ayuda a la criatura y que no está a ayudar. De más allá hay una intervención, ahí no se puede, no nos podemos comunicar como corresponde. Pero un gusto hablar con ustedes, tíos y estén bien. Te queremos mucho. Que la criatura, duérmela y ahí nos llama de nuevo. ¡Aló! 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 ¿Qué tal, la gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se logro contacto. ¿Su nombre? ¿Aló? Sí. ¿Su nombre, señor? Jacob. ¿Cómo? ¿Cómo? Jacob o Jacob. Ah, Jacob. Jacob. No, nombre bíblico. Sí, así es. ¿Quién era Jacob? ¿Se lo trajo la ballena? ¿Ese era Jonás? Tenía, tenía varias, varias mujeres. Sí, pues Jacob. Dos hijos. ¿Cómo tú? Ah, parecía yo. ¿Tú erís buena para las minas? No, no tanto. No, tengo dos nomás. ¿No habrás tenido, ¿Has tenido tus minitas? Sí, algo poco. ¿De ahora estáis casado? ¿Estás tranqui? Sí, casado, tranqui, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Qué edad tienes? 26. 26 añitos. ¿Bendiciones? Sí, dos bendiciones, chiquitita. ¿De dónde nos llama, amigo? En este momento en Quilicura, voy camino hacia mi casa en Noitú. Quilicumbia, Quilicumbia. ¿Y qué quiere opinar? ¿Por lo del festival? Por lo que estaban comentando. A ver, te escuchamos. Bueno, aparte de todo lo que ya han comentado y de Freire, como uno de los grandes ganadores, me parece que me dio mucha risa a gente de zona, que todo el rato mucha risa, y creo que ponían un compilado a gente de zona y también entraba dentro de un compilado a morir. Sí, para eso los tenían. Yo creo, primera fila, jugándolos mucho y todo el rato. Y además, tienen que haber dicho celebren, disfruten, no van a estar ahí echados. Sí, la risa del compadre, unos dientes, bueno, no alcancía contra el corte, pero así unas paletas. Sí, lo que pasa es que es de otra raza, entonces tienen la boca más grande, los caribeños son más grandes de todo. Bueno, una de las cosas que también mucho se comentaba era la cara de Karoe al momento de la presentación de Mandel. ¿Qué cara tenía? Una cara, o sea, en redes sociales se comentaba que era una cara de enamorado, unos ojos de Dios. Pero bien, desubicado eso cuando es la mujer de un amigo de él, hombre. Sí, y aparte porque fue un pantallazo de una imagen donde yo estoy concentrado, mirando, pero en todo caso cierta razonada y cuando uno está viendo un artista, uno siente un cierto enamoramiento pasajero por lo que está viendo, una admiración y eso es lo que refleja mi mirada. Admiración, admiración por mi amiga Alison. Y tú por te dar de parecer risueño, se te pasó la mano y quedaste ya como caliente. Sí, lo que pasa es que cuando me concentro soy serio, entonces siempre cuando me pinchan en la tele salgo serio, como molesto y no es que esté así. Entonces ahora me propuse sonreír. O sea, me pasó la mano y terminé mirando como caliente. como Miguel Ángel de la Virgen de Villa Alemana. Villa Alemana. Bueno, y el próximo año ¿quién debería estar en el festival? Sí o sí. Soñar. O sea, me parece en contra de bien las buenas propuestas. Me parece que maestro a ellos sí o sí en cartas de ir al próximo festival y quizás también un nuevo show renovado de tarde ahora que está en el éxito mismo. Ahora que está en el éxito mismo debería renovar tu rutina y hacer otra. Bueno, en eso tú, amigo. Me parece que está en eso, ¿no? Y entonces quizás sería una buena forma de finalizar esta etapa del nuevo proyecto en el festival de Viña. Mira, es muy gustoso. Gracias por tu consejo, amigo. Actualmente me encuentro trabajando en mi estándar porque estará listo así como voy en enero del próximo año. Del 2020. Para Dubái. Para Dubái, 2022. Tienes que estar listos antes y no me voy a cagar de hambre porque nada más la verdad ya no da. Pero ahí estaremos firmes en la gran estafa que es lo que se viene ahora, ¿no? Oye, y otro... Ah, güey, que viene esa güey, amigo. Pero ¿qué tiene? Para lo mismo, güey. Para lo mismo. No tengo nada. Pero no te gusta que le gusta. Vamos a hacer lo mismo, güey. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuánto ama su trabajo? ¿Cómo yo subo lo mismo? La gente al escenario. ¿Tú estás haciendo lo mismo? Sí, pero... Y contrata el dedo dos cherpas que te escriban un par de hueás. ¿Habéis tenido problemas con ir con el mismo show a distintos lugares? Sí, pero claro. Y no, y te contratáis dos cherpas que te escriban un par de hueás, dos cabros. No, estoy bromeando. Yo, para la gran estafa, este 6 de abril, 6 de abril, ¿no? 6 de abril. Voy a estar con mis mejores 25 minutos. ¿Es el tiempo que tenemos cada uno, o no? Un poco más. Una media horita, cada vez. Media horita. Con mi mejor, media hora. Ahí estaré. Completamente nueva. Sí, yo también estaba bromeando. Yo también estaba bromeando. Se contratar dos cherpas. Obviamente, un lenguaje que no ocupo yo. Ahí estaríamos haciéndole el aguante, maestro. Sí, muchas gracias por apoyar, por apoyar los proyectos. Sí. Por supuesto, siempre. Y gracias por esta conversación amena que hemos tenido, que nos ha brindado. Oye, y otra cosa antes de terminar. Aprendí a quererte en este momento. O sea, que en este llamado aprendimos a quererte. Cache que la radio, los 40, que nosotros igual tiramos para abajo a veces. Varios de los artistas que la radio trajo durante el 2017 fueron un número estelar en el Festival de Viña. El grupo Ciencio, Yamiro Quail, o como se llame. Ramiro Juan. Ramiro Juan. Yamiro Quail. Y entonces, a destacar también que la radio o tuvo ojo o está metido en el negocio. Jesse and Joy. Jesse and Joy. Exacto. Ahí próximamente el Semillero Nacional se va a Festival. Sí, sí. Oye, eso sería bueno, ¿eh? Semillero Nacional, festivalero. Antes hacían algo tan triste, ponían el jurado del pueblo y ponían una persona. Todavía, todavía. Todavía hacen eso. Todavía, sí, todavía. Qué mal gusto. Tenían una señora ahí súper incómoda. Todavía están. Gracias, amigo. Te vas. Perfecto, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Te vas. A mí se me acercó un modito. Él quería hacer la ropa. Un modito. El diseñador quería hacer la ropa a Rafa Aranea. Y me dijo, el próximo año tienes que estar en el Festival de Viña. Y yo, ¡sálete! Pero como si fuera un can. Como si fuera un can. Salte de aquí. ¿Qué es? Tiene que estar la gente opinando tanto. El próximo año tienes que estar... A lo mejor no, weón. A lo mejor no. Ya, pero tranquilo. No, me toquí, weón. Ya, tranquilo. Ah, pero tú fuiste la mala con él. Sí, y él me decía... El modito. No, Sergio Aria. Sergio Aria. Lo bueno que hace reír sin garabato. ¿Ven que se puede hacer reír sin garabato? Ay, gente. ¿Por qué? ¿Cómo? Un argumento tan básico, weón. Pero el caballero lo dijo... Tan primigenio con la chucha. El argumento que dio era porque hay niños, pon, viéndolo. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con qué canción nos vamos? Esto es... ¡Angra! 19 con 29 minutos. Seguimos en Pongámonos Serios junto a Felipe Avelino y Bomberil que se caracterizan por un desempeño pulcro. Pulcro hasta el momento. Oye, y otro de los que bajaron este año, los Paco, con eso de la operación... ¿Cómo se llama? Huracán. Huracán. Que era todo un... Todo falso. Y poca cobertura mediática. Y más encima con el Festival de Viña encima se tapó. Se tapó, pero eso fue... Como se tapa la mierda se tapó. Se tapó. Como se tapa la mierda se tapó esto. Al final están haciendo el soberano ridículo. Estos son los Paco, poca. Entonces ahora cualquiera que diga que lo culpen de algo es decir, no, fue un montaje también. Entonces con esto la justicia se va al hoyo. ¿Quiénes suben? Los Mapuche. ¿Y quiénes bajan? Los Paco. Seguiremos analizando más en profundidad en el transcurso del programa. ¿19 con 19? ¿Sí? No te sentirás playa hasta que conozcas el New Citroën C3 en sus versiones tono y bitono con y sin airbamp full conectado con pantalla táctil y mirror link además de las versiones con connected cam. Conócelo en Citroën.cl estamos leyendo sus comentarios en el arroba 40 chilo oficial con el hashtag pongámonos serios y recibiendo sus llamados escuchando sus lindas voces en el teléfono en el WhatsApp va 569-587-92865 y llamadito sal 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 oye tenemos algunas críticas por haberle cortado a esa persona cuya criatura lloraba sin parar entorpeciendo así la comunicación fluida que se necesita estaba muy agradable la conversación con ella muy agradable pero lamentablemente estaba en ese llanto si que hicimos mal claro no respetamos la vida algunos nos critican no respetamos la vida del recién nacido puede ser no fuimos pro vida fuimos pro vida no yo creo que estuvimos bien si hay un ruido que entorpece la línea y así este radio hace desagradable radio si y fuimos educados también y tenemos que andar respondiendo hoy día me pusieron una pega ah no eso es un interno no es para consumo de toda la gente una pausa nos vamos a pausa hoy día me pusieron una pega seguimos en el pongámonos serios estamos leyendo los twitter arroba 40 chile oficial con el hashtag pongámonos serios Bagual Albo dice los mapuches están in y los pacos out jajaja Leonel Gutiérrez Raúl Sor en análisis nacional los mapuches suben los pacos bajan pongámonos serios dice Miguel Muñoz el mejor del festival Sergio Freire se merece 10 de 10 estuvo bueno Sergio Freire muy bueno estaba para noche tipo miércoles lunes si y pensar que nosotros no para domingo donde el rating es más bajo donde la cobertura también es más baja estaba para miércoles jueves lunes y nosotros pensar que lo rechazamos acá cuando nos propusieron que viniera porque era yo estuve contigo yo estuve contigo Sergio Freire estuve contigo era un evento de un teatro que se iban a participar varios humoristas claro y nos hicieron elegir y dije Pablo Mazal que Sergio Freire ya es más conocido y Pablo Mazal era menos conocido la cagamos pero a mí fue una entrevista de 10 minutos no es para tanto no cambia el curso de nada en términos general el festival fue interesante considerando que hubo artistas clásicos y nuevos en humor excelente todos Vicente Aro 20 en humor excelente todos poco crítico ¿qué tiene que ver el optimismo con no tener una capacidad crítica? es que en humor bien todo él se aferra a todo lo que sea chistoso por la vida difícil que le toca vivir a Vicente Aro 20 un gran saludo bueno vamos con llamadito vamos con whatsapp ¿con qué vamos ahora? con lo que queramos ¡aló! 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 ¡tucutú! ¡tucú! ¡ay! al fin contestaron ¡al fin! aquí estás ¡tucutú! ¡tucutú! ahí está el tucutú el tucutú queda a pie la conversación si no no se puede 25 25 estás dando un vuelto Capricornio no nunca es que no escucho muy bien a ver esperame un poquito cuarto medio no 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 yo grande ya pasadita ¿tienes 25 años? sí de verdad tengo 25 25 años ¿y qué estás haciendo? estaba escuchándolo estoy echando mi pieza escuchándolo esperando que ojalá me contestaran qué rico eso estar echado haciendo algo esperando algo y ese tiempo no tengo esa oportunidad de estar echado de echarme así es súper importante el ocio el ocio sin nada que hacer se van regenerando ciertas células y el cerebro también descansa un poco ¿y tú qué día tienes planeado el resto de la tarde? noche ya nada voy a ordenar mis cosas porque me voy de vacaciones qué rico ¿dónde? ¿dónde la casa? una parcela hago con un piscina huelear un rato huelear un rato huelear un rato listo nada más déjala hasta ahí ¿cómo te llamas? cintia me está escuchando mi pololo ojalá que me escuche que lo amo mucho ¿cómo se llama tu pololo? Lenin 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 sí como Lenin el comunista claro Lenin hay una película que se llama Goodbye Lenin muy buena sí es muy buena esa película sí es muy buena la película cuando el viejo está en la cama se ve el letrero de Coca-Cola nomás entonces lo tapan el letrero de Coca-Cola muy buena muy buena esa película bueno amiga ¿y qué pretende? ¿por cuánto tiempo se va de vacaciones? ¿por cuánto tiempo se desconecta? parece que hasta el 5 ¿cómo está el 1? 5 oye los papás de tu pololo son comunistas por eso lo pusieron Lenin sí el papá es súper comunista súper así brígido el partido militante era tan comunista que habían dos opciones ¿o se lo comía cuando nacía? no no el humor el humor gracias viña 2019 hay un un gallo que se llamaba Lenin Guardia ¿lo que trae? que puso una bomba mandaba mandaba una carta bomba sí no me acuerdo yo de eso Lenin Guardia bueno querida amiga festival de viña ¿cómo se llama el nombre? cintia 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 festival de viña ¿lo viste? sí lo vi y no me gustó para nada ¿para nada? ¿para nada? estuvo buena cuando fue a miroquay después estuvo Kramer y después estuvo los abuelitos no yo 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 oye yo creo que sonaron bien sí sonaron súper bien después yo lo escuché porque me quedé dormía estuvieron muy buenos sobre todo porque el vocalista mantiene intacta la voz yo voy a estar en paz la misma voz de carajada porque claro tiene más de 50 años pero la vida la vida así qué triste lo dijiste con tono tan triste pero sigue así en la vida sigue así en la vida cintia Kramer y Yamiroquay si Yamiroquay fue de lo bueno lamentable la dirección sí del evento oye sí yo pensé que era el gallo como que no pedía que lo grabara mucho quizás estaba muy hinchadito no Alex Hernández argumentó que en realidad el Festival de Viña no es un concierto sino que es una fiesta popular por lo tanto las imágenes del público tienen que estar por más de 40 minutos en total de toda la presentación de Yamiroquay 40 minutos fueron destinadas a mostrar el público más de 40 minutos y Cata Vallejo también bueno Cata Vallejo se agradece pero el guato con calaxi y la ría que me oye a ti le gusta a la Cata al Felipe a ti te gusta la Cata a él también a ambos o sea no me gusta si no la conozco la encuentro atractiva claro un comentario que bonita pero tú soñaste tú soñaste con ella no con Catalina Salazar que es otra una cosplay una de pelo rosado es que su pelo va variando según con el personaje es la amiga la amiga Lady O ah ya 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 y la tengo en Instagram ah la seguí la sigo porque cuando fuimos al Festi Game ahí conocimos por eso por eso sueño con ella porque la veo mucho en Instagram ahí conocimos los cosplayers yo creo sí debe ser porque como que la estoy observando mucho rato debe ser por eso que después tenés como esos sueños claro el inconsciente ahí se queda no se nos fue húmedo si prácticamente fue un fue una cita una cita una cita donde le ayudé a surcir un traje pero igual se lo hasta en tu sueño eres tierno igual que igual que igual igual terminaron con su mando claro yacimos igual se lo manda guardar maestro igual vale igual vale para los registros igual vale para los registros igual el sueño vale igual igual mira ahí estamos viendo una instantánea estamos sumergidos ay la están mirando ahora sí con lo que es un chorcito no un hot pan ahí está como con lo que es un enterito oye esa niña anda puro provocando sí el Instagram si tú tienes Instagram estamos en la web también sí pero está privado está privado ¿por qué está privado? por el pololo por Lenin 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 es mano dura no 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 porque sabés que lo tenía público pero había como mucha gente como que te te sigue entonces ya veía a los que me seguían y eran guaranes rusos unas páginas medias raras ¿y por qué? sígueme y te sigo follow por follow una web muy rara que después te empiezan a seguir páginas muy raras algunas páginas a spam páginas comerciales así que dije no mejor no me daba miedo la verdad ¿sabes qué? el festival de viña yo lo comparo con una fiesta un festival que se produjo estos mismos días en Miami el festival de lo nuestro el festival de lo nuestro y era otra onda estaba Bad Bunny estaba Nati Yankee pero es que a ti te encanta Bad Bunny no, no pero independiente de eso ¿cuál? ¿qué cosa? el festival de lo nuestro el festival que se hace en Miami que fue ayer sí y que era otra onda como estaban en la grabación estaba Bad Bunny con un abrigo de piel Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny ya el Bad Bunny estaba Daddy Yankee y Daddy Yankee Daddy Yankee y Daddy Yankee Daddy Yankee Bunny y se veía otra imagen otra onda como mejor creo yo eso es lo que pude ver Bunny estaba Bad Bunny Donnie en pelota grabándolo como si fueran como si estuvieran haciendo una película como que más creatividad más creatividad esta vez entonces estaban las miras con estas cámaras de los ochenta como si estuvieran grabando una película en VHS no sé como que algo creativo encontré yo encontré yo allí yo ya va por Cintia no hay nada más que hablar gracias Cintia un gusto aprendimos a quererte en este llamado y te deseamos todo el éxito ay muchas gracias junto a tu pololo manudra oye ten cuidado con los rusos que te van a secuestrar por Instagram ya beso cuídense chao chao buen llamado buen llamado bueno hemos tenido gente agradable hoy día más o menos rica perdona los misógenos porque por algo la están siguiendo porque por algo la están siguiendo tanto si pues por algo la siguen en Instagram claro y le ofrecen cosas y todo se desprende que tiene digamos un aspecto claro y por eso que Lenin mandó aquí que le cerraran la cuenta a la peuca está para ser namo usted maestro maestro usted va a ser namo hoy día maestro es un ubicol está hablando de buena hueá eso me quisiste decir uy ya se nos va el programa se nos va el programa nos vamos a canción y volvemos ataque 77 no alcanzo ahora el nombre de la canción pongámonos serios que lindo programa hemos tenido nos hemos reído hemos analizado el acontecimiento nacional el festival de viña hay unos comentarios bien bonitos acá ¿cómo cuáles? gente de zona quédense acá en Chile aquí necesitamos personas como ustedes en nuestro país alegres sencillas y humildes porque los de gente de zona que están sentados de jurado se reían por todo y bailaban y hablaban claro porque están acá de visita están en un marco jocoso lo están pasando bien no tienen obligaciones no están pelando el ajo hueón como el chileno promedio hueón durante todo el año levantándose temprano hueón para ganar un sueldo miserable puta claro que es fácil hueón es fácil hueón andar puta no sé hablando bien del resto hueón que tiene la vida fácil pero uno pero uno Felipe escuchaste que el Fuentes fue la que escribió en Twitter la Jaro dice solo a mí me pasa cuando veo el festival solo a mí me pasa que cuando veo el festival el último día del festival es como que se acaba el verano como que todo vuelve a la rutina normal después del festival dice la Caro que trae esa gente que dice una persona de poco mundo se le acaba su mundo y el festival es que es verdad igual el festival de viña es la última semana del verano la última semana de febrero y ya hoy día por ejemplo o taco hoy día al menos en Santiago un taco menor pero hubo taco pero hubo hubo taco alta misoginia o bien pongámonos serios no me gustaría que este programa quede marcado como el programa de la alta misoginia no ha sido tan que podemos hacer para revertir la situación traigamos al estudiante en práctica traigamos al estudiante en práctica en pelota pero hoy la misoginia se quedó a nuestro pesar por favor que se vaya vamos a hacer algo después del programa vamos a sacar la si por eso que dijiste traigamos al estudiante en práctica en pelota pero que atro yo dije eso por lo menos no yo no dije eso si eso dijiste fue Hinojosa que está acá hablando que hace voces imita voces si es verdad traigamos al estudiante en práctica la ponemos arriba de la mesa y le damos una que modele oye Hinojosa deja de imitar mi voz cortala Hinojosa con la puta que indecente Hinojosa le cacheteamos los burlos oye cortala Hinojosa oye Hinojosa sabe que Hinojosa realmente es el misoginante holding Marco Hinojosa que ordinario esa misoginia de la mañana está llegando a la tarde la misoginia de la ducha teléfono como anda el programa de la mañana como cañón compadre como cañón muy bien que eres mala persona bombero porque se fue un colega porque despidieron a un colega a ver el programa anda bien no no has dicho eso tú me estás preguntando como anda el programa anda bien desde cuando anda bien claro que probablemente Chororois tomó las riendas del programa y lo llevó lo encauzó digamos por otro lado entonces quizás mejoró ese es el programa de la mañana este es una parrilla que va con cadenada se comienza el día con la ducha teléfono después se continúa rayas y centollas con Feña Salinas con el histórico Feña Salinas luego página 40 página 40 con Martito Orrego luego bloque musical hasta las 6 de la tarde rico esa es la mejor que más me gusta y ahí pongámonos serios fin de semana los 40 hacen como un ranking del 40 al 1 los días domingos y acortan las canciones no me gustó eso amigos tienen que apoyar el lugar de trabajo pero la crítica aporta adentro estuve mal ahora que lo dije es leal es leal ahora que lo dije me di cuenta que estuve mal ofrezco disculpa a todo el equipo el cherpa que hace ese trabajo tenía el cherpa que hace ese trabajo atrás maricón no me salió del alma me salió del alma decírselo son sus compañeros de trabajo cortan las cartúes de tu trono estuve mal ando errático es lo que digo ya sabéis que van cuánto que leer 19 con 49 este verano llevan tu mochila maruchan la más rica la número 1 y con 12 sabores para elegir agua caliente 3 minutos y listo fabricadas en Estados Unidos pastas instant lunch de maruchan búscalos en Facebook como maruchan chile felicitaciones Sergio Freire por fin un humorista que nos habla de la diferencia entre hombre y mujeres dice María de Los Ángeles qué buena Freire sacó la cara por el humor chileno tampoco le ponga tanto ¿por qué sacó la cara? sí como que si los demás que hicieron humor durante este verano en los distintos festivales no hubieran hecho algo bueno y hay varios que hicieron algo bueno eso nomás quería decir yo hay varios que hicieron algo bueno y que no son tan pintamonos a lo mejor haciéndoselo sencillo Claudio Barra dice de grande Felipe Abelino y Maestro Cantina son los putos maestro cantina hoy tú estás bueno para el trato son los putos vayan a viña 2019 por la cresta ¿cómo? ¿por qué hace ese juicio? no te pregunto sonó más como una aseveración no está bueno para tomar Maestro Cantina usted está bueno para tomar tomé mis vacaciones no era nada no tomo muy raro ayer era el cumpleaños de Catalina mi mujer tomé dos cervezas negras hoy eso podría haber hablado hoy día si y tú contaste yo vi en Instagram que las familias se juntaron porque estaban peleados bueno una familia que no se conocen no se han visto imagínate que yo no los conocía hace 12 años más de 12 años porque estuvieron peleados pasó algo y los distancieron no se pescaban mucho habían otros peleados etcétera y ahora murió un familiar hace poco y en el funeral en el funeral le dijeron hagamos un asado y la cara te dijo estoy de cumpleaños pronto estoy ahí y se juntaron es verdad que hay un primo que estaba preso si la cara me retó por decir eso después me prohibió hacer historia enfocarlo nada y el primo está libre si pero yo me acerqué poco y tenía cara y tenía cara expresiva no nada 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 era un tipo ahí era normal pero te mata a U no se habla mucho de la familia cheque cayó por cheque no edo no lo hables tenia tránsito no lo puedo no tránsito tenia un si ya ah y ahí mató un huevo compartiendo la tarde mató un huevo con ese criminal compartiendo la visita se reinsertó si y eso es bueno también porque uno siempre tiene como esos juicios prejuicios de oh una persona estuvo presa desde lejos no compartimos conversamos igual no puedo hacer ninguna historia nos vamos gracias por este tremendo programa por la sintonía de Agualidad Sin Destino nos escuchamos mañana de 18 a 20 por los 40 se van New Citroën C3 la más rica y la número uno pastas instant lunch de Maruchan y whisky Bat 69 100% escocés Bat 69 siempre auténtico presentaron pongámonos serios